Bueno, nuestros invitados siempre muy especial y hoy sí que es especial porque es una prueba histórica hasta del Kering en este mundial que culminó con mucho éxito, con muy buena calificación, el 1-2 en el femenino y qué bueno tener una Vallecaucana en la Selección Colombia con medalla de plata, Natalia Martínez de Palmira, más exactamente. Natalia, nos sentimos muy orgullosos y muy emocionados como colombianas, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por esta entrevista, darle el agradecimiento al Comité Olímpico, al Ministerio, a la Federación Colombiana de Ciclismo, a mis entrenadores John Jaime, Jaime Zuluaga, a mis papás que siempre me han estado apoyando, toda mi familia y demás personas que hacen esto posible, muy contenta por este resultado, por todo el equipo colombiano, hacer un 1-2 en el Kering, bueno, muy felices por eso y en el balance como tal del medallero, bueno, Colombia tuvo muy buenos resultados y nos vamos muy felices de este mundial. Bueno, quedaron buenas sensaciones, Natalia, porque las dos colombianas ganaron cada una su hit, ¿fue importante eso también para la motivación? Sí, claro, ganar en cada hit daba un aliento más de que podíamos con qué ganar y mostramos siempre que teníamos con qué, entonces, bueno, aquí se nos dio en la final y hacer 1-2, bueno, fue lo mejor que nos pudo haber pasado y como siempre lo dije, era hacer sonar el himno de Colombia y lo hicimos sonar. Eran 6 en esa gran final y 2 colombianas, ¿qué charlaron entre ustedes dos para manejar la prueba? Bueno, siempre con mi entrenador dijimos que a lo que Dios nos diera, que ganara la mejor y bueno, siempre nos daban algo muy básico cuando corremos las 2 de Colombia y bueno, se nos dio como lo queríamos, que era subirnos al podio y sobre todo hacer 1-2 y se nos dio. ¿Dió sus frutos ese cambio del patinaje al ciclismo? Sí, claro que sí, ¿cómo que no? Y bueno, muy feliz de este cambio, se nos dio una medalla de plata en el Keiri, me doy muy feliz de este mundial. Bueno, Natalia, la próxima cita internacional para el ciclismo será Santiago de Chile, ¿usted va a estar en la selección Colombia, en Panamericanos? No, ese es para élite y pues no creo que vaya con las élite, pero bueno, pronto estaremos ya con las élite. Natalia, nuestro reconocimiento de nuevo y muchísimas gracias siempre por atendernos en el periodismo de Logros, cada que la requerimos, muy amable. Muchísimas gracias. Ahí están las noticias positivas del ciclismo en Logros para Contar. Gracias. Gracias.